¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El colombiano J Balvin reaccionó de la manera menos esperada a una imagen posteada por la venezolana Evaluna Montaner, quien está comprometida con el intérprete de Tutu Camilo. Por eso hoy te presentamos Así reaccionó Camilo al coqueteo de J Balvin a Evaluna Montaner. El cantante Camilo Echeverry no pudo ocultar los celos que le dieron luego de que su colega J Balvin le enviara un piropo a su prometida, la artista Evaluna Montaner. Todo comenzó luego de que la joven actriz compartiera un carrete de instantáneas en su cuenta de Instagram, donde publicó tres selfies posando al aire libre y luciendo un gorro de color amarillo florecente. Ahí la hermana de Mau y Ricky recibió cientos de elogios por su natural e indiscutible belleza por parte de sus seguidores. Y entre dichos comentarios se destacó el del reguetonero J Balvin, quien desató varias reacciones al escribir Te amo, en el posteo de la también actriz y cantante que se prepara para contraer matrimonio en pocas semanas con Camilo. Ante esto, la cantante no dudó en responder y comentó con una expresión de sorpresa Dios santísimo. Esto desató todo tipo de comentarios, pues varios seguidores reaccionaron a tal mensaje destacando lo celoso que se pondría Camilo al ver dicho elogio. Pero el intérprete de No te vayas conoce muy bien el humor con el que J Balvin siempre bromea en redes sociales, sobre todo con sus amigos, así que su respuesta fue decirle que no lo invitaría a la boda. Eliminar a J Balvin de las invitaciones de mi boda, escribió Camilo en sus Insta Stories. Cabe señalar que Balvin suele hacer este tipo de comentarios y molestar a más de uno de sus amigos, pues como bien se conoce, él sostiene una estrecha relación con la familia Montaner, por lo que posiblemente sí lo veremos en el matrimonio de la famosa pareja, quienes darán el sí el próximo mes de febrero. Pero tú, ¿qué opinas de todas las reacciones de los cantantes? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.